Ok, espérame aquí, ok, voy a traer agua, voy a traer agua. Este video fue grabado por la cámara corporal de un oficial del departamento de policía de Sullivan City, Texas. Muestra el rescate de un hombre y su hijo que después de cruzar la frontera se extraviaron. Vamos a caminar un poquito más para allá. ¿Es tu tío? ¿Es tu tío? Es tu papá, ok. Vamos a cargarlo para allá. ¿Cómo se llama? Santos. Santos, aguántame, ¿me oyes? ¿Me escuchas? En el video se ve cuando el joven, dice al oficial Ricardo Rosas, quien de acuerdo con el reporte de la policía fue quien grabó el incidente, que tienen dos días de estar perdidos. ¿Qué pasa que nos perdimos? Tiene como dos días que nos perdimos. Ok, bueno, a este le vamos a ayudar, ok. Mira, mueve tu dedo si me escuchas. Mueve un dedo, mueve un dedo, mueve un dedo. Ya no me escucha, mi vida tampoco me conoce. El documento indica que todo ocurrió el martes 24 de julio, alrededor de las 6 de la tarde con 38 minutos, en el área ubicada en Benavides Road y Expressway 83. Se puede ver cuando el oficial de policía intenta revivir al hombre que claramente muestra síntomas de deshidratación. El oficial Rosas pregunta al joven que en el reporte es identificado como Efren, ¿cuándo fue la última vez que tomó agua? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste esa agua tú? Mi hija tiene. ¿Y tú? Está tardó, ya no me acuerdo, le di a mi papá. ¿Tú no te acuerdas? Ok. Mira, vamos a tratar de cargarlo, ok. ¿Cuánto tiempo tiene así? ¿Gogen? No tardó, como unas dos horas que se puso así. Al ver que Santos no responde y no se puede mover, solicita refuerzos. Las altas temperaturas en la frontera han provocado que este tipo de incidentes se presenten, además el que los inmigrantes no conozcan la zona. La vocera del Departamento de Policía de Sullivan City, Texas, dijo a Mundo Hispánico que han recibido entre dos o tres llamadas similares cada mes. Después de ser rescatados de la zona, Santos falleció dos horas más tarde en un hospital local por insolación y Efraín fue entregado a las autoridades federales. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico. Mundo Hispánico